No va a mares la que hice eso, deja de quemarme el chaleco No va a mares la que hice eso, deja de quemarme el chaleco Amandela, 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 Amandela 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 Amandela, Amandela, Amandela A sube esa mira del pecho No Marela que hice eso Deja de que mame el chaleco Amandela, Amandela, Amandela Amandela A sube esa mira del pecho No Gracias por ver el video.